La Iglesia de Jesucristo 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 Ya salió La Iglesia de Jesucristo 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 Cristo Hijo de Jesucristo Cristo Hijo de Dios vivo que colgado en la cruz prometiste el paraíso al ladrón arrepentido mira con amor a los infruntos semejantes a ti por la muerte y la sepultura y alas también semejantes a ti por su resurrección Señor, bendiga a nosotros. Dános hoy a nuestro Padre, en el día de hoy, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a mi gracia, y libéranos de la mano. Señor Todopoderoso, cuyo unigénito desarrolló al lugar de los muertos, y salió victorioso del secundo, te pedimos que concedas a todos tus fieles, sepultados con Cristo, por el bautismo, resucitar también con él a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo en la humildad del Espíritu Santo, y en Dios, por los signos de los cielos. Amén. 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 Amén.